El pueblo judío soportó durante la Segunda Guerra Mundial una de las peores masacres en la historia de la humanidad. Fueron asesinados cerca de 6 millones de seres humanos, previo a ser torturados y humillados. Muy pocos se salvaron. En la lista de personas que ayudaron a salvarles la vida, aparece un ecuatoriano, según la investigación del historiador israelí Efraín Sadov. Me estoy refiriendo al doctor Manuel Antonio Muñoz Borrero, originario de Cuenca. Él entregó, facilitó pasaportes de Ecuador a 263 personas, 263 judíos, de los cuales 75 lograron salvar su vida de los asesinos nazis. Ni los investigadores del holocausto judío más reconocidos conocían la historia. Tampoco las autoridades ecuatorianas, ni siquiera los mismos familiares de Muñoz Borrero. Sadov pasó 8 años investigando, indagó en 6 países y leyó cientos de escritos. Estos judíos, en lugar de ser enviados a Auschwitz para ser asesinados, fueron enviados a un campo de transición de personas con ciudadanía, de los aliados, con ciudadanía latinoamericana. Y muchos de ellos así es como salvaron su vida. Ahora Manuel Antonio Muñoz Borrero está nominado a formar parte de los Justos entre las Naciones, personajes que salvaron vidas de los campos de concentración nazi. La petición fue formulada por los descendientes de los que salvaron su vida, y Sadov. Aún no se conocen los resultados. Ecuador se enorgullezca de un ciudadano, de un hijo de su patria, que arriesgó su vida, arriesgó su puesto, por simples razones humanitarias. A mis espaldas, el Museo al Holocausto, inspirado en el sufrimiento del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Allí desaparecieron 6 millones de almas en los campos de concentración. 3 millones de ellos no han sido identificados aún. En exclusiva desde Israel, Diego Añasco, Gama Noticias.